y hola ya estamos conectados o no? Se trabó la compu Espérense Gente, está bogeado mi Twitch, ¿verdad? Está bogeado mi Twitch, ¿cierto? ¿Cuántos viewers le salen que hay aquí? ¿Cuántos viewers le salen que hay aquí? ¿Por qué 128 personas? ¡Duda! ¿Por qué hay tantos? O sea, qué chido, pero... ¿Qué? Ok Ok, ok Pues aquí vamos a seguir, entonces Y esto no se acaba hasta que se acaba Ok ¿Quieren que sigamos jugando? Sí, mira, ya se fueron Ya, ya Sí, eran demasiados Eran demasiados Y yo, ¿acaso voy a lograr el partner? Pero no No hay espectadores de 75 Esto está cañón, ¿no? Yo sigo aquí Por los cuatro reads Ah, no más Ok, va Entonces ¿Qué hacemos? Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Es que 75 de media Espectadores Está cañón, ¿no? ¿Por qué no me dejas 12 días distintos? Según yo Bueno, voy a tener que streamer a diario Si no Sí, ahorita estamos en 58 Va Entonces Supongo que sí me da el éxito ¿Vale? Vamos a abrir otra vez el juego A ver si sí jala Sí Tengo Tengo otros Varios jueguitos Por aquí ¿Quieren jugar otro ahorita? Aprovechando ¿Se murió mi cámara? ¿Se murió mi cámara? ¿Qué está pasando, señora Merez? Ah Voy a jugar Voy a la PC Efectivamente Creo que básicamente Sí me veo, ¿verdad? Está buggeado Entonces mi hobby es Extraño está esto Sí, sí lo tengo Pero creo que no lo tengo actualizado Tengo que actualizarlo entonces Gente, creo que mejor voy a dar right Porque creo que mi computadora anda como que fallando mucho La verdad es que sí está fallando un buen Entonces lo voy a dejar descansar Va que va Muchas gracias a todos por estar conectados en este stream Fue un excelente stream de último Yo creo que de El último stream del año Yo no sé si mañana hago un ratito Pero no creo, la verdad Esto va a estar difícil Pero ¿Qué voy a decir? Muchísimas gracias en verdad Por ser conectado Por este año En el que estuvieron apoyándome muchísimo En verdad Este es un espacio seguro En el que me siento mucho en confianza Y eso es Bueno Debido a la comunidad que tengo ¿No? Feliz año nuevo a todos Feliz año nuevo a todos Los quiero un montón Muchas gracias por siempre apoyar Como todo mi contenido Todo lo que hago Todo lo que trato de hacer Por mí y para ustedes Espero no tomen mucho Y si toman no manejen muchachos Pero bueno La última pregunta es No me voy Me llevan ¿Quieren a ver Fortnite? ¿Quieren ver este Gartic Phone? ¿O quieren ir a música? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Quieren que les cante una canción Antes de ir? No, ya nos vamos No, es que mi compu ya está diciendo No me voy Corazón Canción Va, entonces vamos a ir con MacDoodle ¿Está bien? La chica creo que toca Saxofón No, no Toca saxofón No, es la de la otra vez Según yo O quieren ir con alguien más Aparte de ella Estamos al 94% De la meta de Akali Si gustan apoyar y cooperar Se los agradecería muchísimo Porque Ay, estoy Me quedé bastante pobre Por Por este cosplay Entonces en verdad Se los agradecería Como no tienen idea Dale Guillermo A ver ¿Qué otro canal? Ah, Nebelsys Tiene un extensible Ah, mira Puede ser Puede ser No sé si siempre tiene un bueno Qué, qué cool La verdad Yo Quiero ser como ella Quiero vivir esos momentos ¿Cuándo acaban las ofertas de Steam? También es una buena pregunta Para ver en qué me gasto Estábamos Estaba pensando Si comprarme el de Tubi Pero creo que ya tengo Demasiados juegos Es por lo que viene Ir a Shai Ir a Shai Sonó doble Pero no, no No lo escucharon ¿Sí? De hecho A ver Déjame ver Dragonair Amo tu nombre Muchas gracias Por haberte conectado Ya me voy Pero fue un gusto Haberte tenido El tiempo que te tuve por acá Prometo Configurar Este Mi Mi OBS Para que Pronto podamos Este Tocar Les pueda tocar Y cantar Yo creo que va a ser El 2 de Enero ¿No? Más bien Próximo Voy a ver si puedo hacerlo Lo antes posible ¿Vale? Pero muchísimas gracias A todos por estar conectado Vayan a darle apoyo Porque es una persona Que canta muy bien Y la verdad Está muy chido Su stream Me gusta ¿Voy a Asumi? Sí, juegas con personas Y Lumen Solita está aburrido Pero con otra persona Está chido ¿Voy a Asumi? Gracias por haberse conectado Los quiero Muchísimo Por más objetivo Es juntar Wasabis ¿Vale? Ya me voy a poner sentimental Entonces no No Pero en verdad En verdad Los quiero muchísimo Y en verdad Saben que lo que necesiten Aquí estoy Y les deseo Un excelente 2024 Les deseo que esté lleno De bendiciones De grandes cosas De grandes logros Y a ver si hacemos Nuestro dream board Para el siguiente stream ¿Les parece? Los quiero mucho En verdad Gracias por darme Una familia En línea Tan bonita Como esta ¿Voy a Asumi? Gracias por el follow O pelegrino Bye Besitos en la frente No se está quitando No voy a No voy a No voy a No voy a Gracias. 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 And found. How. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!